Crea tu página, tu tienda en línea gratis, sin pagar comisiones, con imágenes con movimiento en la página de inicio. Configura tus métodos de pago para aceptar tarjeta de crédito, Paypal o efectivo, transferencia. Y un panel de control muy amigable, muy intuitivo. Todo esto te lo voy a enseñar. Muy bien, artistas, vamos a crear una página, una tienda en línea gratuita. Esto para empezar a vender productos sin necesidad de pagar nada adicional. Yo la he usado, la he probado, he vendido muy bien y les mostraré cómo se hace. Lo primero es ir a Edwitt.com y nos va a lanzar a la página de inicio de esta plataforma maravillosa. Lo más probable es que te parezca en inglés. Entonces deslizamos hasta abajo y aquí donde dice global y viene el mundito, nos va a aparecer los idiomas. En este caso elegiremos México, que es español. Ya nos va a lanzar ahora sí la página de inicio en español. Si quieres conocer los precios de cada paquete, haces clic en la parte superior donde dice precios y nos van a venir desde el paquete gratuito hasta el paquete ilimitado. El paquete gratuito es el que usaremos ahora y si deslizas un poco más hacia abajo te viene ya todo lo que incluye, que es la tienda en línea, te incluye también la habilidad de hacer publicidad en Facebook, que puedes conectar a tu tienda el pixel de Facebook o el de Google Analytics para que puedas seguir tus conversiones. Esto es muy potente y deberías aprenderlo. Revisa mis otros videos si quieres aprender a hacer publicidad en Facebook. Y también si deslizamos un poco más hacia abajo nos viene que el bando de ancho ilimitado, esto quiere decir que vas a tener seguridad en tu sitio web, que esta es una ventaja a crear tu página web desde cero, donde muchas veces pues no tenemos las habilidades para asegurar la página bien, de que no nos vayan a hackear, que no se vaya a caer, etc. Aquí siempre va a estar abierta, va a tener muy buena velocidad, va a ser muy segura para todos los usuarios que quieran comprar en tu tienda en línea. Bueno, ahora bien, haremos clic en la parte superior derecha donde dice Empieza gratis. Aquí nos va a pedir crear la cuenta. Solo ingresa tu nombre, tu email y crea una contraseña. Como yo ya tengo una cuenta, hago clic en Ya tengo una cuenta. Bien, ya entrando al panel de control, si nos vamos del lado izquierdo, vamos a ver que nos vienen varias secciones. Secciones de ventas, el catálogo, que sirve para subir productos, el resumen, etc. Lo que queremos hacer primero es la configuración. Nos vamos a configuración y aquí agregamos el nombre de la tienda. En este caso yo la nombré Arte Cuadrado. Para la dirección web debe ser una dirección que termine en Company.site, pero en esta parte puedes renombrarla a lo que tú quieras. En este caso yo le puse Arte Fundas. No podemos cambiarle esta parte. Como es la versión gratuita, no nos es posible cambiarlo. Pero bueno, hoy en día la gente la puedes enviar directamente por medio de enlaces de publicidad a tu tienda. Y yo no creo que sea necesario andar buscando y pagar un hosting para este tipo de cosas y menos si vas iniciando y quieres ahorrarte esos gastos que te pueden ayudar mejor a invertirlos en tu publicidad o en el producto de tu negocio. Bien, si bajamos más, aquí ingresas el correo electrónico, a donde quieres que te lleguen las notificaciones de las ventas, etc. Tu número de teléfono, que este les puede servir para contactarme a cualquier duda que tengan por medio de WhatsApp. Y bueno, todo la dirección, ciudad, etc. En ajustes regionales, aquí pones la divisa, tu moneda, yo elegí pesos, aquí te muestra cómo se vería, qué símbolo quieres que tenga y qué símbolo quieres que tenga después de terminar. Esto quiere decir, en el peso mexicano usamos esta S, que es parecida al dólar, y la divisa tiene el nombre de MXN. Aquí ajusta también tu horario, la hora, y para los envíos, aquí es bueno si tienes la unidad de peso y tamaño. Bueno, ahora que bien, es importante terminar de hacer esta configuración antes de empezar a vender, para que quede bien configurada tu página. Bien, en el seguimiento de análisis es donde les digo que pueden ingresar el pixel de Facebook o Google Analytics, para darle seguimiento a sus conversiones. Y las campañas publicitarias. Esto es muy, muy importante, si ustedes piensan vender solo en internet por medio de campañas publicitarias. Y bueno, aquí están otros también, pixeles que yo no uso, pero si tienes Snapchat y vendes por Snapchat, aquí también puedes ingresarlo o por Pinterest. Bien, ahora vamos a saltarnos algunos, vamos a poner solo lo más importante. Vamos ahora a envío y recogida. Aquí, yo solo les voy a mostrar algo rápido, que es en la configuración de envío y recogida. O sea, pueden crear un envío y lo pueden configurar, en este caso como nos detecta que estamos en México, por medio de correos de México. O bien, si quieren mandar por DHL, escriben el nombre de la paquetería, pueden elegir envío gratis y eso les va a evitar toda la configuración. Y si quieren hacerlo envío condicional, esto quiere decir ofrecer envíos gratuitos si pasa de cierta cantidad de dinero comprado. O si pasa, o descuentos también. Descuentos si pasa, por ejemplo, de... Bueno, vamos a picarle aquí. Entonces, por ejemplo, si el total de la compra es de 0 a 99 pesos, vamos a cobrar 50 pesos, ¿verdad? Ahora bien, añadir fila. Si es de 100 a 200 pesos o a 300 pesos, les cobramos 25 pesos. Y así sucesivamente. Entonces, si ya en el carrito de compras cumple estas condiciones, es lo que se va a cobrar de envío. Bien, ahora el siguiente. Es la tarifa plana. Esto quiere decir que cobras una cierta cantidad de envío. Un precio de envío para cualquier tipo de compra. Entonces, 150 pesos para cualquier tipo de compra. Esta es la más fácil. Si no quieres batallar mucho. Y si tienes un producto que sea más o menos el mismo peso. Y tienes experiencia en envíos. Pues esta es, yo creo que, la más común. Ahora bien. También existen las personalizadas que va de peso. Esta sería, yo creo que, la más justa. La que te va a salir realmente el precio real. Que es por peso. Si tú vendes, por ejemplo, zapatos. Pues no te va a costar lo mismo enviar un par de zapatos a cinco pares de zapatos. ¿Verdad? Entonces aquí puedes poner de cero a cinco kilos. Vas a cobrar 150. ¿Verdad? Entonces ya si sobrepasa. De cinco kilos a diez kilos, trescientos. Y así sucesivamente para crear tus tarifas de envío. Muy bien. Ahora nos vamos a diseño. El diseño de la página es cómo quieres que aparezca el producto. Los íconos. Las imágenes de muestra que tienen en tu página. Aquí las eliges. Y aquí vas personalizando. Es muy intuitivo. Para que puedas darle una imagen adecuada a tu tienda. Y bien. Esto es algo rápido. No tiene mucha ciencia. Aquí vas configurando lo que te guste. Y ahora. Vámonos a catálogo. En el catálogo. Aquí tú creas tus productos. Lo padre de Eggweed. Es que te permite crear productos. Y aquí, por ejemplo, zapatos. Lo voy a hacer rápido. Pero. Aquí lo padre. Lo que les quiero mostrar es que en estas imágenes. Puedes subir imágenes con movimiento. En mis otros videos les puedo enseñar. Cómo crear la imagen con movimiento. Que la puedes subir aquí. Y de esa manera. Mostrarla en tu tienda. Con movimiento. Y es una manera muy atractiva. Aquí puedes elegir el peso. Como les digo. Si ustedes usan tarifas condicionadas. Eligen el peso del producto. Y lo vas sumando al carrito de compra. Para elegir el precio de envío. Aquí pones tu descripción. Esto. Si tú vendes con UPC. Aquí lo puedes. Y marca. Aquí lo vas agregando. En envío y recogida. Aquí puedes elegir. Si sí usa envío. O no usa envío. O sea. En caso que no use envío. Pues lo quitas. Y saldría envío gratuitos. Este. El SEO. Bueno. Estas son cosas que ya. Solo te incluyen. El paquete pagado. Que no las vamos a ver ahorita. Y también productos relacionados. Si quieres que cuando entre a tu producto. Pues vean otros productos. Para recomendar. Muy bien. Este. Ahora vamos a irnos. Al panel de control. Que es donde te va mostrando. Las ventas que vayas teniendo. La gente que visita tu página. Y. Si vas a configuración. Mientras la estás configurando. Acá. Aquí puedes pausar. Aquí ya pones tu Facebook. Tu Instagram. YouTube. Lo que quieras. Y aquí puedes poner. Tu tienda cerrada por mantenimiento. Mientras la estás. Editando. Si quieres hacer cambios. Simplemente la cerras por mantenimiento. Y va a salir un mensaje. En la tienda. De que esté en mantenimiento. La tienda está cerrada por mantenimiento. Bien. Y para volver al abrir. Ya que hiciste tus ediciones. Ya simplemente. Haces clic aquí en. Abrir la tienda. Puedes poner un mensaje. También que quieres que salga. Si no quieres ese por default. Pones aquí. El mensaje que quieres que aparezca. Bien. Abrir tienda. Y esto es lo que les digo. Sobre las imágenes con movimiento. Que les voy a mostrar en otro video. Cómo crearlas. Y lo padre. Es que entran. Y ven la imagen con movimiento. Para darle un producto. Una sensación más atractiva al producto. Bien. Ahora. Ya que agregan a la cesta. Puedes elegir varios métodos de pago. Ahorita vamos a ver cómo configurarlos. Que puedes pagar con tarjeta. Con Paypal. Con Google Pay. O con depósito bancario. O en Oxxo. O efectivo. En dado caso que quieras. Tú entregar el producto. Puedes poner también la opción de pago. En efectivo. Para los pagos. Simplemente te vas otra vez a configuración. En pago. Y aquí. Por ejemplo. Yo agregué este. Que es el pago efectivo Oxxo. Tarjeta de crédito. Tienes que crear una cuenta de Stripe. Eso también lo vemos en otro video. Para que hagas tu cuenta de Stripe. Y Paypal. Y bueno. Ya que tengas tu tienda. Aquí puedes visitarla. Haces clic aquí. Para que veas cómo va quedando. Y bien. Espero les sirva. Mis artistas. Esto es una herramienta. Muy fácil. Porque no cobra comisiones. No tienes que pagar ninguna mensualidad. Y si vas empezando. Y quieres probar. Está perfecto. Porque incluso. Como les digo. Puedes activar el pixel de Facebook. Para hacer tu publicidad. Y darle seguimiento a las conversiones. Y darle seguimiento a las conversiones. Gracias por ver el video.